¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Antonio Romero, estamos muy contentos, muy honrados de estar aquí con ustedes el día de hoy, aquí en la secundaria técnica número 14. Estamos en un programa más de liderazgo hoy, de GSTV, Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Y pues, nos complace mucho, como les comentaba, y antes que otra cosa, felicitarnos a todos ustedes, a todo el personal, a todos ustedes alumnos, a los profesores, por su 50 aniversario, que fue conmemorado el día 5 de mayo. Y pues, ¿qué más? Bueno, ponemos a ustedes que nos demos un fuerte aplauso por estos 50 años, que se puede dar a los profesores de la secundaria número 14. Y el truco de las grandes fotos y festejos que se realizaron para la conmemoración, pues, se tuvo una magnífica idea de dejarla grabada para la posteridad, con un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, el cual se llevó el sorteo, se realizó el sorteo el día de ayer, y creo que algunos de los profesores ya no van a borrar más por acá, porque ya están las bolsas llenas, no sé cuántos millones fueron, creo que 18 millones de pesos, ¿verdad? O algunos de los alumnos, que ya próximamente lo veremos en alguna gran residencia ahí, por las gomas, ojalá y no sea. No se olviden de eso, y recuerden siempre aquí a los compañeros de la secundaria técnica número 14. Pues bien, yo les comentaba, este es el programa Liderazgo hoy, y estamos, déjenme presentarles a mis compañeros, a mi tipo de trabajo, a la doctora Angélica Marín Górea, que ya es directora de los proyectos de los proyectos culturales para la Fundación Liderazgo hoy, y al licenciado Javier Trejo Tavares, él es un excelente ganador y un escritor, que también está colaborando aquí con la Fundación, y pues, en un programa anterior, que se tuvo aquí en las instalaciones, estuvieron presentes algunos de los exalumnos de la Escuela Secundaria Pécnica número 14, pero déjenme también comentarles y presumirles, la doctora Angélica Marín Górea, que es enezada aquí de la Escuela Secundaria Pécnica número 14. Y recientemente fue, nombrada, recibió nombramiento, por parte de la Federación Mundial de Centros, tuve que hacía ahí, asociaciones UNESCO, le entregaron el nombramiento de Embajadora de Paz y Éfrica Global para América Latina y el Caribe. Les deseamos mucho felicitarles. Y agradecidamente a la Pécnica de la Pécnica 14, empezamos hablando del liderazgo que tiene la escuela. Este liderazgo ha prevalecido durante estos 50 años, y pues como los padres y alumnos que nos visitaron, como la doctora, hay otros más en todo el país y a nivel mundial, y próximamente contaremos con todos ustedes, como los próximos líderes de este México, de este nuevo México, que queremos reconstruir y proyectar, seguir proyectando como hasta ahora se ha hecho. Pues vamos a hablar un poco de liderazgo. ¿Alguien de ustedes podría definirme qué es el liderazgo o cómo entienden el liderazgo? El liderazgo es el que lleva el gran torralo para mandar a los otros, ¿no? Para mandar a los otros. O lo dirigir. Dirigir a los otros. ¿Alguien más tiene? Yo una definición, por favor. Mi nombre es Johanna. Hola, señor. Yo entiendo el liderazgo, la forma de dirigir a muchas personas hacia un bien común o hacia un lugar que nos va a llevar hacia cosas buenas. Liderazgo es esa característica que poseen las personas para llevar y motivar a otras a lograr objetivos o metas definidas, metas establecidas. Para eso podemos encontrar liderazgo en un equipo deportivo, podemos encontrarlo en las empresas y también podemos encontrarlo en las escuelas, en las escuelas así, en los grupos con todos ustedes. Encontramos el liderazgo, aquellas personas que nos están dirigiendo hacia el logro de objetivos en común. ¿Quién podría ser un líder en nuestra escuela? El director. ¿Al director, por supuesto? ¿Quién más podría ser un líder en tu escuela? Erika. Erika. ¿La subdirectora? ¿Quién más, maestro? Exactamente. Pero tenemos diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Empezando dentro de los alumnos que ustedes están mencionando, están los profesores, están los administrativos, está el personal docente, hay líderes y sobre todo el director de la escuela. Para tener el liderazgo se mencionan tres características elementales. Una es que el líder debe de estar totalmente dotado de una buena comunicación, debe de ser comunicativo con las demás personas para transmitir qué es lo que quiere y hacia dónde quiere llegar. Otra es que debe de tener mucho carisma. Carisma puede ser que se identifique con las personas, puede ser gracioso, puede ser propista, puede tener una personalidad también de una persona reservada, pero llamar mucho la atención y sobre todo estar preparado, tener el conocimiento. Para eso ustedes están aquí, para obtener este conocimiento y poder transmitir a los demás compañeros para el logro de los objetivos y el logro de las metas. Aquí dentro de las aulas de clase identificamos un liderazgo formal, que es cuando se determina a un jefe de grupo. Ustedes tienen aquí en sus salones, en sus grupos, tienen a una persona o dos que los representan de la escuela, ¿verdad? Sí. ¿De qué grupo nos están visitando el día de hoy? Sí. ¿De qué grupo nos acompañan acá arriba? ¿Quién es el jefe de grupo del segundo A? ¿Cómo se llama? Adelante si puedes acompañarnos. Un aplauso para vos. ¿Qué es el día? ¿Algente? Un aplauso para Vicente. ¿Sí? Y Andrea. Y dentro del liderazgo estábamos comentando que también intervienen los profesores. Aquí contamos con la presencia de un destacado profesor, que ustedes lo conocen, obviamente, que está en las áreas de ciencias, matemáticas, físicas, profesor Ramón. Con su vasta experiencia ya en la instrucción docente, que se ha ganado el cariño, el respeto de todas las generaciones que han estado aquí en la ciencias, segundo A? Tiene 14. ¿Cuántos años tiene usted aquí ya en la segunda edad? ¿24 años? ¿24 años y ejerciendo la docencia? 30 años. 30 años, pues un aplauso, por favor. A veces no entendemos nosotros como alumnos, incluso como personas, que para ser unos buenos líderes debemos aprender a seguir instrucciones, que debemos seguir paso a paso las indicaciones que nos hacen el lab, en la casa, nuestros padres, la familia y en la escuela nuestros profesores son los que nos van a conducir al logro de los objetivos. ¿Cuál es el logro de los objetivos? Que sean ustedes unos excelentes alumnos, unas excelentes personas que así limilen los valores los cuales están enfocados aquí en la escuela y catapultarlos hacia el éxito. Esa es la labor del profesor que además suele ser a veces poco reconocida porque al profesor siempre nos quejamos, el profesor me dejó mucha tarea, el profesor me castigó, el profesor me puso cinco y yo me decía un diez y eso que nada más me pedí dos preguntas al que estaba dado cuando era el examen. ¿Verdad? Es el liderazgo también formal y obviamente pues hay profesores que también tienen su propia línea que ustedes las van asimilando, las van transmitiendo y en el futuro ustedes van a ser como los profesores a los cuales ustedes admiraron o de los cuales más aprendieron. Yo sé que muchas personas son muchos alumnos que pasaron muchas dificultades con la clase del profesor Ramón pero sé que cuando ya están afuera cuando son profesionistas todos agradecen que haya sido tan recto, recto, tan estricto con él y van a ver que van a acordar de este día si no van a decir gracias profesor y van a decirle algún día van a regresar a aquella escuela gracias profesor por habernos enseñado todo su conocimiento. ¿Algún otro profesor está aquí con nosotros? Pues aquí tenemos al profesor al mundo y qué materia nos imparte usted bien de ciencias pues es discutible también el aprecio que les vienen el aprecio que les vienen aquí en la secundaria y eso pues se gana se gana por ese liderazgo por ese carisma por transmitir todo este conocimiento pero tenemos ya los alumnos tenemos a los profesores que hoy hay aquí alguien muy importante que conduce a alumnos profesores, docentes hacia el logro de objetivos definidos que es mantener a la escuela secundaria número 14 en los primeros niveles ¿quién es? ¿quién figura es? ¿quién es? ¿quién es? pues aquí tenemos a toda toda la planilla de liderazgo que representa la escuela secundaria técnica 14 todos ustedes han logrado ser una representatividad escolar que está dentro de los primeros niveles académicos ustedes pues ya lo lo tienen bien bien entendido bien conocido y eso es loable dentro de todo el ámbito escolar ustedes son la primera escuela o una de las primeras escuelas certificadas en ISO 9000 si nos explica un poco director qué fue eso del ISO 9000 para los que no alcanzamos a entender esa descripción es un proceso por el cual se certifican empresas en nuestro caso escuelas por realizar bien un proceso en este caso la escuela certificó ISO 9000 por el proceso de inscripción y de todo lo que se hace a través de control escolar se necesita inscripción documentación oficial certificados diplomas y bueno al hacer el proceso de excelencia ingresamos a este programa bien esta fábula es sobre una serpiente y una luciérrea una luciérrea se encuentra volando y de repente ve que la serpiente quiere atacarla comienza a volar y la serpiente la continúa siguiendo pasa un día pasan dos días y la serpiente no resiste de querer atrapar a la luciérrea en el tercer día la luciérrea ya se había cansado y se detiene y le dice a ver dame la oportunidad de hacerte unas preguntas la serpiente la serpiente le responde pues como te voy a comer te voy a dar la oportunidad de que me pregues quisiera preguntarte si pertenezco a tu cadena alimenticia no lo pertenezco le responde la serpiente la siguiente pregunta te he hecho algo malo yo para que quieras atacarme la serpiente le responde no no me has hecho nada malo entonces ¿por qué quieres acabar con Dix y la serpiente le responde porque no soporto ver desdilla a la gente le molesta que pillemos así que no dejen desdilla aun y cuando los demás les digan que no están haciendo bien las cosas gracias a todos el personal gracias por la invitación licenciado gracias a los profesores a los alumnos a todos ustedes alumnos de la secundaria número 12 gracias esto fue liderazgo hoy escuelas secundarias técnicas por la superación de México 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 México